Solo por única vez en el año, de preferencia en verano y de noche, los chalilos dejan su tradicional hábitat del bosque siempre verde de Chiloé para invadir con su irreverente revoloteo los hogares de la isla, marcando un punto de inflexión en la arraigada sabiduría popular. Hoy, como en la noche de los chalilos, centramos nuestra atención en el aporte de aquellos hombres y mujeres que, sin proponérselos, han dejado huella al servicio de sus comunidades. Bienvenidos. Muy buenas tardes, damos un nuevo inicio del programa de la noche de los chalilos. Hoy día tenemos un gran invitado, como es el profesor don Luis Alberto de Villapiticar. ¿Cómo estás, estimado amigo? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, para que recordemos el deporte en cubitano y nacional. ¿Y nacional? ¿Jubilado Beto o todavía no? Hace un año, hace un año jubilado. ¿Cómo está la familia Beto? ¿Todo bien? Tengo dos hijas profesionales en Temuco, se quedaron porque fueron temeucanas, porque yo estuve, terminé casi mi carrera de profesional en Temuco y estuve 20 años. Claro. Después me quedé la ausencia en Temuco, tengo una hija dentista y mi Lola menor es quinesióloga. Quinesióloga, ya, verdad. Así que son temucanas y se quedaron en Temuco. En Temuco, bueno. ¿Te dejaron solo acá? Solito. Solito. No, pero estamos realmente bien, salud bien, mi señora, mi hija, sin problema. Eso yo creo que es lo más importante a esta altura. Bueno, después de haber, yo estuve jugando como 40 años de fútbol. Claro. Me acuerdo del barrio cuando empezamos, desde los 7 años, empezamos la escuela hogar, después la escuela superior. Debuté a los 15 años yo a la selección de Ancú, imagínate. ¿Se recuerda con un jugador de aquel entonces, no? ¿Ah? ¿Se recuerda con quién debutó? Sí, jugadores. Yo me acuerdo con Cañuelita Gallardo, ¿se recuerda? Ya, sí. La selección del 57. Sí, Gonzalo. Gonzalo Gallardo. Sí. Y Pingo Manzanares, que era el número 9. Claro. Y yo con 15 años estaba al lado de ellos. Ah. Imagínate. Contra Everton, Cuarta Especial. Everton, Cuarta Especial. Eso recuerdo quién. ¿Seminarista todo el tiempo? Yo fui orquista primero. Orquista, sí. Después me voy a la puñalada por ese tío. Después, la jurúa. La jurúa. Después me voy a la seminarista toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Un buen club. Todo el tiempo hoy. Sí. Selección, Tancú y Seminario. Claro. Yo que debuté la selección de Tancú con el número 10, de ahí hasta el... Que me fui a Temuco, lo solté la número 10. Siempre fui titular y gracias a Dios, goleador. Goleador, sí. Goleador de la 76, ¿te acuerdas? Sí, sí. La eliminatoria. La eliminatoria. Usted quedó siempre entre los jugadores, digamos, preferidos que tenía cualquier entrenador. Era muy responsable, entrenaba con ciencia también y también tenía hábitos de ser un buen deportista. Yo tuve la suerte de tener en la cancha al lado de mi casa, mejor dicho, casi en el comedor. Claro. Entonces entrenaba tres, cuatro horas de área. Digamos, Beto vivía el 22 de mayo y al lado de atrás ya era una pampa que era todo libre para... Para entrenar. Para entrenar, claro. El 22 de mayo en mi barrio de infancia. De infancia, claro. Y ahí en mi proyección era ser profesional. Claro. Imagínate de niño. De niño. Entonces eso, para las nuevas generaciones lo ideal es las repeticiones. Claro. Por ejemplo, y todos los días. Eso es lo que pasa a veces cuando uno... Para surgir hay que sacrificarse. Claro. Por ejemplo, tirar penales todos los días, tiros libres. Pero todos los días. Tengo el recuerdo de Alexi siempre se queda entrenando, siempre hace notar que se queda entrenando después de los entrenamientos, queda entrenando solo. ¿Usted hacía lo mismo? No, yo hacía lo mismo y más. Más, más tiempo. ¿Fanático de la Católica? ¿Cómo? ¿Fanático de la Católica? Sí, es que no sé si cuando salió un día de Cuba del Sur, ¿te acuerdas? Sí. Cuando la Católica venía invicto aquí y jugó contra el seminario. Sí. Entonces, yo ahí tuve la tratativa de ir a la Católica. Yo me fui para allá, pero era muy niñito todavía. Claro. Me comió el medio ambiente, así que no... Perdí esa oportunidad. La oportunidad. Esa fue muy comentada, pero fuera de estar en unos días allá, no fue más allá. Usted fue uno de los jugadores que se preparó harto para el 76 en Calama. ¿Qué pasó en Calama, Beto? Mira, nosotros tuvimos... Yo estuve viendo unos recuerdos ahí, porque voy a dejar un Facebook. La trayectoria completa. Sí. No perdimos ni un partido. Ah. Nos ganamos todos. Incluso Temuco 5-2 allá. Claro. Y después yo me fui a Temuco. Lo que pasó es que resulta que nosotros fuimos bien reforzados, pero los últimos refuerzos llegaron muy tarde, ¿ya? Y entonces no... Las estructuras se anduvo desarmando un poquito, pero el equipo está con muy buenos jugadores. Tuvimos mala suerte, estuvimos lesionados. Incluso hay dos... Villegas apenas llegó, quedó hasta hospitalizado, imagínate. El clima también nos afectó un poquito. Y fuera de eso tuvimos mala suerte. ¿Por qué tanto...? Yo empecé con dos goles en el primer partido, contra Piñaflo, que fue campeón de Chile. Y al segundo partido me lesioné. Habíamos cinco lesionados. Me pregunto por qué si en aquel entonces ya Pugueto pintaba como el mejor equipo de Ancú, tan pocos jugadores de Pugueto en esa selección. Es decir, Gastón, creo que se me dijo Gastón, el único que... Gastón es... Torre. El único, creo. Es para decir que fue el único. Claro. La mayoría en el seminario y Borgesolás. Borgesolás parece que tenían también. No, la mayoría en el seminario. Servisalú. Servisalú. Servisalú hace tiempo era fuerte en Ancú. Fuerte, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Cosa que pasa, ¿verdad? Yo le hice para ir corregir un poco mejor, creo yo, la base de jugadores. No digo los 23 o 22 que serían, pero creo que la base de 14... Puede haber sido un poquito más de jugadores ha quedado con... Bueno, es fácil decirlo después, ¿eh? Es que la estructura, yo creo que el entrenador tenía la estructura como el seminario hace tiempo. La base. En el seminario andábamos bien. Claro. Entonces, eso más o menos parece que tenía como la base del equipo. Pero ahí me cae una duda, mía. Yo soy un estudiador de los clubes deportivos, yo creo que el seminario siempre lo que tuvo siempre fue a jugar con un arquero. O de Yuri, después vino este Rafa. Rafa. Y también Heriberto, ¿tú jugando un tiempo? Heriberto Díaz. Sí, pues sí. Claro, claro. O sea, lo que veo yo que siempre estuvo, el arco estaba bien siempre. Siempre se buscaba un gran jugador. Pero de ahí para arriba como que nos dedicaba mucho el diente. Delantero teníamos buenos jugadores. No, delantero sí. Hoy Arzón. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Usted también estaba Hernán Compasqui, vos. Hernán. Hernán, pues. Claro. Hernán hizo muy buena trayectoria en la eliminatoria. Sí. Fue uno de los mejores. Claro. ¿Te acuerdas el gol que hizo contra Valdíaz cuando ganamos a 0? Después tuvo la mala suerte, se lesionó. Y nosotros íbamos para campeonar, yo me acuerdo. ¿Los diarios no teníamos? Una entrevista del diario Club del Sur. Nosotros íbamos a buscar el título porque, digamos, realmente... ¿Te acuerdas que antes nosotros no le ganamos casi nunca a Castro? Nunca. Después le empezamos a ganar. Sí. Como el 72. Sí. 73, 74. Ahí yo me fui a reforzar a Castro con Roberto Guineo. Claro. Y nosotros le ganamos a Castro 4-1 aquí antes que nos vayamos a Calama. Y resulta que después allá salimos como sexto. El único partido bueno que hicimos es que le ganamos 3-2 a Calama, el local. Claro. Y a Peñaflor que lo perdimos de pura mala suerte en los dos últimos minutos. Peñaflor. Y Peñaflor fue campeón de Chile. Claro. Peñaflor. ¿Buen nacional? ¿Te gustó la experiencia? Sí. ¿Sí? Sí. Porque nosotros veníamos con Roberto con la experiencia de Castro. Claro. Nos salimos campeón de Chile. ¿Alguno olviden que usted fue campeón de Chile? ¿Alguno olviden que usted fue campeón de Chile? Ah, sí. Pues aquí en Nancur sobre todo. ¿Pero no cree que hacemos las cosas al revés? Castro, por ejemplo, se llevó a un técnico profesional dos años antes a Cornejo. Para que traje con Castro. Sí, me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Yo estaba en la escuela normal. Claro, de Germán Cornejo. ¿Germán era? Germán Cornejo, claro. Que fue entrenador de Santibáñez y el Mundial de España. Exactamente. Y yo me acuerdo que cuando, no sé si se puede decir contrato, me vinieron a contratar aquí cuando yo estaba en la escuela normal. O sea. Porque ya, ahí yo estaba integrando ella al plantel, imagínate. Claro. Dos años antes. Dos años antes. Yo viajaba a entrenar todos los días y volvía a clase. Claro. Todo pagado. 74. La pregunta que yo le hago a todos los futbolistas, ¿por qué en Castro se respeta más futbolista que en Ancú? Yo creo que las estructuras son más organizadas en ese aspecto porque yo recuerdo que cuando salimos campeón de Chile a nosotros nos han hecho cinco homenajes, del 74 hasta esta época, hasta hace dos años, cuando inauguraron su cancha sintética, nos invitaron a un homenaje más. Imagínate. Después de 42 años. Claro. Con eso te lo digo todo. ¿Tienes memoria? ¿Tienes memoria? ¿Tienes memoria? ¿No hay? No tenemos ni un diploma. Todavía. Puede ser que llegue alguno. Claro. ¿Molesta eso a los jugadores? O sea, que ni siquiera era un presente de que jugaron por Ancú. Yo creo que para las generaciones nuevas siempre iba a ser como un modelo. Que tú te sacrificas tanto por representar a tu ciudad. Pero bueno. Eso sería con la del 76 que era contra eso. Salimos con sexto. Nosotros pensábamos que disputábamos el título cuando jugábamos con Peñaflor. ¿Ese partido era...? Lo perdimos 5-4. Lo íbamos ganando 4-3. Faltaban dos minutos. Exacto. ¿Es así el fútbol? No. Imagínate. Complicado, ¿no? Es complicado porque resulta que el gol verde después, bueno, nadie se acuerda cuando no se gana. Claro. Exacto. Pero aquí la despedida, sí, nos hicieron buena despedida para cuando tuvimos, porque íbamos bien. Con buen plantel. Claro. Y todos con jugadores ya de experiencia. No así el de Castro porque el de Castro fue una sub-23. Claro. Jugadores más jóvenes, menos experimentados. Claro. Pero por eso que Germán Cornejo estuvo entrenando dos años para hacer eso. Claro, dos años. Y buscó los jugadores mejores, hablemos de todo Chile porque Jorge Pereo vino de Santiago. Claro. Jorge Pereo fue coordinador del Campeonato Nacional. Claro. Entonces… ¿Dónde está Penedora? En Canadá. En Canadá. Se fue a jugar a Canadá, terminó su carrera y se quedó de entrenador. Ahí teníamos a Meringer también, Pernán Meringer, de Arquero, ¿te acuerdas? Sí. Ese jugó por Ancú y Castro. Jugó Vasco por Ancú y… Sí. Jugó por Castro. Jugó por Castro, claro. En Canadá. Sí. Después se fue a Deportes de Concepción. Claro. Fue en Arquero. Nosotros teníamos a… Ah, es que nosotros… Meringer era su 23 en Castro, por eso era el titular allá. Claro. Y nosotros teníamos a Rafael, a Rafael y a Arzún. Que era adulto ya. Era adulto y lo tuvimos al 76. El 76, claro. Pero Rafa estaba en su mejor momento ese tiempo. Claro. También estaba Kalín, ¿te acuerdas? Kalín Santana. Santana. Un arqueraso. Muy buenos arqueras. Muy buenos arqueras, sí. Kalín Santana, Odeyuri. Odeyuri. Yico día. No, fue siempre tu arquero bueno. Siempre tu arquero bueno, con el tiempo quizá… En cuanto a… Es muy difícil encontrar… Por qué nunca hiciste una autocrítica de lo que pasó en Kalama. Hay un código ahí de que nadie diga, bueno… Porque me imagino que no hayan sido todo angelito. Me imagino que acto indisciplina de nadie había que haber habido… No, hubo mucha indisciplina. Hubo mucha indisciplina. Don Mario Aguila era… era el que encargaba de la disciplina y esto fue uno de los motivos igual por los cuales el equipo se desintegró porque digamos la firme que algunos compañeros arrancaban y te sabes que Calama es una ciudad de muchas fiestas donde hay mucho minero entonces hubo varios que se arrancaron ahí y ganaron tarde y fueron castigados entonces más todavía se debilitó el equipo imagínate cuatro lesionados más cuatro castigados ocho el plantel se va debilitando entonces uno de los motivos también digamos las cosas como son claro pero de eso no hay ni un informe no nadie después nadie lo entrevistó porque nos fuimos campeones no pero sin duda que ese equipo jugaba bien si seamos honestos en el equipazo en el equipazo yo tengo recuerdos estoy viendo porque hay un fail voy a hacer un fail estoy viendo los recortes de la club del sur ahí sale todo cuando jugamos contra les fuimos vamos a dar un baile a los otros y a Temuco también cinco o dos ahí fui goleador yo con ocho goles de la de la novena décima región imagínate de la novena décima región salió uno claro era más fácil porque claro era muy difícil clasificar claro era muy difícil bueno nosotros con roberto igual íbamos a ir por castro claro no clasificamos pero justo tuvimos la generación que se dio y le ganamos a todos cornejo dice que los jugadores de ancu eran disciplinados o sea tácticamente sabían jugar él lo dijo una época que dijo saca el ejemplo de de roberto y también del suyo dice que por ejemplo que cuando llegó a castro no tenía laterales o sea laterales que suban con la pelota claro y que tiene que encontrarle en auncú tipo y también decía delantero y que entre por el lado izquierdo por el caso suyo por ejemplo tiene que buscar también le costó mucho encontrarlo en el mismo castro si porque freire jugaba en otra función en otra función claro y freire era el la figura que tenía castro en esos años claro la figura más sobresaliente que tenía claro y roberto eh te acuerdas que roberto jugaba delantero también delantero sí sí esa fue la función que le dio claro como lateral volante un lateral como eso fue de los primeros años que empezaron allá ahí a jugar como lateral volante a lo que voy yo estaba adelantado el cornejo estaba muy adelantado al resto es que era profesor de educación física y entrenador y entonces fue una tremenda ventaja ¿cuál es esa playa al frente que había en castro que lo preparaba lo hacía correr en la arena a cualquier lugar al frente de castro donde nos fuimos a Cucao a Cucao dos semanas antes del... tres semanas antes del nacional nos fuimos a hacer una pretemporada por dos semanas en los arenales esos de Cucao después llegamos como avión no yo no había... no había sufrido tanto en entrenamiento como eso dos veces al día en arenales imagínate muy buen entrenador muy buen entrenador después avanzando un poco este... Beto usted estuvo 20 años trabajando en Temuco ¿cierto? 20 años en Temuco vuelve y ya vuelve en la otra faceta como entrenador Ancú si yo vine como entrenador de la selección juvenil en seminario también estuve trabajando en seminario como entrenador como entrenador de seminario de fútbol y después llegaron a la selección no yo vine como entrenador de selección ah de selección ahí ya es una manera como un incentivo igual de mi traslado ah para volver claro claro entonces yo me tomé la selección juvenil porque estaba Abel Amonací de presidente si Abel si y después tomé el seminario ya hicimos un trabajo ahí de seis meses con Daniel Camusay sí sí y nos tuvimos mucha suerte pero el trabajo se hizo por lo menos en ese aspecto estamos... cumplimos nosotros a veces las generaciones no son de las mejores pero se hizo un trabajo tampoco estaban acostumbrados a trabajar Daniel le hizo un trabajo de peso por unos meses trabajamos con un circuito y tampoco a veces los alumnos que vienen porque eran hasta 17 años la formación tampoco no era con muchos fundamentos entonces tú tienes que pasar fundamentos imagínate 16, 17 años fundamentos que se pasan los niños en el colegio claro entonces en ese aspecto las generaciones están un poco atrasadas y ahora tampoco en Nancuna veo muchos incentivos como para que los chicos por lo menos como lo hacíamos antes jugando en todas las canchas todos los días a lo que voy a decir que ustedes siempre iban a jugar como refuerzo a Castro ahora los jugadores se dan como digamos en cantidad pero a jugar por Castro ¿qué pasa ahí? en fútbol de básquetbol en fútbol de básquetbol es lamentable digamos las cosas como son ahora el amateur ya es como un amateur pagado entonces hay más incentivo en Castro si no te pagan te buscan en un trabajo entonces ya tiene más estabilidad como para defender los colores por ejemplo Comercio Castro se refuerza bien Estrellas Estudiantes Arcuini el Hub de Alcaue tiene hartos equipos estudiantes mira estudiantes son todos equipos que siempre están jugando las finales o tratando de pasar en los campeonatos de campeones estudiantes ¿qué equipo histórico? ¿cierto? un equipo histórico estudiante Popelli se quedó allá ¿se acuerda? un pequeño ruido sí, sí es como un castillo más claro es el nada con el hacha claro y era de acá eran cubitanos claro cubitanos no, pues se identifica se identifica a verlo bien defiende sus colores claro pero eran cubos su papá vivía aquí en Ancú sí este don Hugo Yarsunta ¿tá todavía vivo o no? sí, pues don Hugo Yarsunta todavía está vivo sí sí, tú en el homenaje el año antepasado buen presidente fue sí buen presidente don Hugo Yarsun y don Checho Egger claro esos fueron los que organizaron el campeonato nacional claro de don Guillermo Alvarado que era papá del diputado diputado de Claudio claro era muy amigo de don Mario todos ellos Alvarado por lo menos sí, pues que ellos se conocían en generaciones claro y don Mario como era profesor don Mario ahí se ha dado una paradoja don Mario no encontraba ni una foto de él cuando fue jugador y la encontró en la sede de Castro de la asociación de Castro de la división de Castro ahí tenés una foto de él sí, pues tú estés trabajando en Chonchi no sé tú viste en la sede de Castro ahí están las fotos están las fotos de todos los seleccionados de los 74 claro es lamentable que no tengamos nada nosotros y es que no hay dónde ir a ver una foto yo voy a hacer un Facebook voy a poner todas las fotos que tengo como 300 ya más los recortes en el diario sería un buen aporte para el Fútbol Ancuitano sí, pues porque no porque los dirigentes no tienen culpa tampoco que no haya historia no, pues todos los clubes no hay registro claro hay que empezar por una sede social claro la mala suerte que Ancú tenía una sede social en el gimnasio viejo y se quemó todo ahí estaban todas las fotos de antaño de antaño ahí me acuerdo yo que he tenido una foto a los 15 años no la pude recuperar no la pude recuperar cuando debuté cuando llega Castro Biancú a un nacional quizás fue lo mejor que ha pasado en el fútbol de la isla que lleguen con dos selecciones a un nacional y dos selecciones potentes y dos selecciones potentes claro claro nos respetaban allá claro a los dos equipos porque justamente se había hecho el sede nacional en Castro ¿te acuerdas? y ahí y todos giran en el nacional donde la sede en el nacional claro y Castro campeón de Chile y se va y nosotros que éramos ganadores de la novena y décima nosotros teníamos mejor equipo que Castro claro pero así allá no ganaron igual aquí le ganamos 4-1 allá no ganaron igual como 4-1 claro tercero parece que salió el Castro claro la cobertura buenísima yo recuerdo alguna foto cuando la candidata de Reina que presentó este Castro para la escena nacional todo la inauguración la inauguración claro yo tengo una foto ahí donde da la Reina adelante porque digámoslo también eso justo coincidió con el golpe de Estado también todas las autoridades cambiaron los que realizaron el evento claro llegaron gente digamos tanto en el nacional de básquetbol en Ancú como en el nacional de fútbol de Castro estoy hablando del juvenil del 74 de básquetbol porque Ancú o sea la isla fue la capital del deporte el 74 claro en fútbol en el verano y en el invierno juega en básquetbol en básquetbol pero la autoridad era la misma era la misma claro entonces lo que voy yo es que ellos vinieron a todo a todos estos digamos eventos y eran las mismas personas que habían estado ya en Castro antes me acuerdo que era el señor Guido Sandón el presidente de diríamos ir a Chile Deporte la entidad que manejaba todo el deporte en Chile la de Iger claro la de Iger era el que estaba organizando el nacional también como autoridad yo creo que ahí fue un despegue que tuvo el deporte en Chile hubo un despegue porque digamoslo también Castro recibía un gimnasio nuevo o sea Castro recibía un estadio nuevo que ha seguido invirtiendo y lo ha seguido manteniendo Ancú recibió un gimnasio nuevo hasta el día de hoy día no ha hecho ni una inversión Castro hace dos años inauguró la cancha de la sintética claro más las tribunas más las tribunas y ahí fuimos invitados nosotros la selección de los 74 imagínate para un homenaje después de 42 años claro es bonito bonito porque no me imagino ellos podrían decir no si ya otra vez otra vez hemos sido campeón no pero ellos recuerdan la primera vez si pues claro se recuerda harto claro en Castro se recuerda hay fotos de este equipo claro se recuerda la primera vez si yo lo recuerdo que aquel entonces había un programa que se llamaba baranda deportiva que se hablaba en el radio chiloé que se hablaba y se hacía el análisis del fútbol aquel entonces en la radio mientras está la navidad no me acuerdo como se llamaba el director la memoria falla un poco falla un poco llegando nuevamente acá a Ancú después de esta selección digamos que tú estás en juvenil tras seguirte trabajando en seminario como entrenador y también después la parte como docente también te dedicaste a la parte de teatro como chofer profesional si yo soy de colectivo de colectivo tengo colectivo claro y ahora que estoy jubilado manejo un poquito más pero siempre con choferes y alternando para después de la jubilación para no quedarse en la casa todavía porque a los 65 después ya no se puede dejar estar uno tiene que seguir más o menos en actividad para activar un poquito la memoria ¿el Facebook te ayudar? si haces un Facebook y activas todo lo que es la memoria del problema del fútbol para recordarlo con todos mis amigos estaba haciendo memoria el otro día tengo participado más de 20 equipos equipos más selecciones porque en Tímucos fuera de jugar por Green Cross después me quedé jugando en equipo que salió campeón regional y después salimos campeones interregionales en Kishiyan después jugué por la selección de Tremuco y después trabajé en la escuela con actividades extraescolares de Tremuco y no jugó también en un interregional ahí en la zona sur en la zona sur en Mauchal no no participé yo en ese no el que me tocó a mí de Tremuco me tocó en en Chiyan Chiyan el santo justo estaba en el barrio donde hacía clases Pueblo Nuevo y ese barrio es de Marcelo ahí a dos cuadros de la escuela vivía Marcelo Sala yo lo conocí como pasapelota el santo de Tremuco lo hicimos en el interregional en Coyhaique llegó el santo de Tremuco con su barra en avión en avión en avión fueron los el santo de Tremuco fue a no yo jugué contra el santo de Tremuco y no sé si Marcelo jugó en juvenil ahí o no pero algo tenía que ver con el santo porque era de este barrio sí sí claro entonces pero Marcelo era pasapelota en el green club y después jugó para arriba cuando se llevaron su papá lo llevó a la chile ahí se fue en el río con todo el chamelo yo soy amigo del chamelo que también trabajaba en la locomoción colectiva y ahí se fue para arriba hizo tres golos contra Colo Colo y con eso no quiso más ¿te acuerdas? sí señor vamos a hacer un alto Luis después seguimos conversando solo por única vez en el año de preferencia en verano y de noche los chile los dejan su tradicional hábitat del bosque siempre verde de Chiloé para invadir con su irreverente revoloteo los hogares de la isla marcando un punto de inflexión en la arraigada sabiduría popular adiós hoy de la isla de la isla Gracias.